Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Maitriz Richardson. Es una historia muy particular, una historia en la cual realmente no se sabe qué ocurrió, pero tenemos bastante información. El único problema es que tenemos información con respecto a lo que pasó antes de los hechos y no tanto a por qué ocurren los hechos o si hay alguna persona detrás de ellos. Hay mucha incertidumbre y pocas teorías, así que sin nada más que decir, acá en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos, acá están mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas, así que comencemos. Maitriz Labonne Richardson Maitriz Labonne Richardson nació el 30 de abril de 1985 en California, Estados Unidos. Maitriz creció en Covina, una pequeña ciudad de Los Ángeles. Era la hija de Lattice Sutton y Michael Richardson. A su vez, la persona que más la cuidó fue su tatarabuela, quien la tuvo a cargo el tiempo en el que sus padres estaban trabajando o fuera de su casa. Cuando Maitriz tenía tan solo 4 años, su padre Michael fue encarcelado por 20 ilegales sustancias y sentenciado a 8 años de prisión, pero salió en 1993 cumpliendo solamente 4 años. Lattice durante ese tiempo había seguido con su vida y se había puesto nuevamente en pareja con un hombre llamado Larry Sutton, con quien continuó criando a su hija. Todos describen a Maitriz como una chica encantadora, extrovertida y graciosa. Con el paso del tiempo se volvió una mujer muy centrada y responsable y se notaba mucho en sus estudios. Se recibió de la secundaria South Hills High School, donde participaba del equipo de porristas, además de otras actividades extraescolares y competencias. A Maitriz le encantaba bailar, de hecho participó en varios concursos de baile durante su juventud, en su adolescencia y temprana adultez. Después de terminar la secundaria pasó a estudiar en la Universidad Fullerton de California, donde se graduó con honores de una licenciatura en psicología. La psicología era otra de las pasiones de Maitriz. Quería especializarse en psicología infantil y también tener un consultorio especializado para atender pacientes de lo que ella llamaba la comunidad arcoiris. O más bien, haciendo referencia a la comunidad LGBT+, ya que ella misma era lesbiana. Con respecto a su familia y cómo tomaron esta noticia acerca de su orientación sexual, debo decir que la apoyaron. Maitriz estaba muy preocupada durante ese tiempo de qué podían opinar, pero se lo tomaron muy bien. Por lo que pueden ver, no tenían problemas con su familia y de hecho su madre la recuerda como una persona increíble. Al momento de los hechos, Maitriz se había graduado apenas hacía dos meses, como la primera de su familia. Vivía con su abuela Mildred en el sur de Los Ángeles y tenía un empleo de medio tiempo en una discoteca como bailarina bajo el nombre artístico de Hazel. A su vez, Maitriz había hecho algunos trabajos de modelaje, uno de ellos en la mansión Playboy. Y de paso, un tiempo antes de los hechos, había estado de novia con una mujer que no estaba soltera. Por lo cual, durante un periodo, estuvo en una serie de discusiones con esta persona por justamente el estado de su relación. Después de que esta mujer llamada Vanessa le dijera a Maitriz que debían dejar de verse, ella comenzó a mostrarse un poco deprimida. Al mismo tiempo, comenzó a usar cada vez más y más redes sociales. Y esto es una parte muy importante, ya que en estas redes sociales ella volcaba todo, pero absolutamente todo. Hasta que en un momento pasó de ese estado depresivo a un estado un poco más confuso. Hacía posteos que ya no eran tan entendibles. Decía cosas extrañas, que no tenían contexto ni tampoco sentido. Y esto hizo que su familia y amigos se preocuparan por ella. No sabían realmente qué le estaba pasando y algunos al principio suponían que era esta ruptura, pero con el tiempo comenzó a parecer algo peor. Algo le estaba pasando a Maitriz y no se los quería explicar. Esto con el tiempo no se calmó. Cada vez hacía más posteos más crípticos y se alejaba más de las personas que la querían. También hay una parte de su vida cerca de los hechos en la cual comienza a mandar mensajes crípticos. Y cuando digo esto, digo no tenían sentido, en lo más mínimo. Por ejemplo, cuando su madre se empezó a preocupar y le preguntó si le pasaba algo, si le podía decir que le estaba ocurriendo, Maitriz respondió esto. Siento alegría, mami. No todo el mundo tiene que morir para vivir. Escuché en la Biblia que Jesús muere para que podamos vivir para siempre. Ahora tengo que demostrar lo poco lógico. Estoy escribiendo un libro, mi diario, porque me dijiste que podía hacer lo que quisiera. Me dijiste que era Miss América. Me dijiste que era la próxima top model de Estados Unidos. Ahora, ¿sabes lo que quiero ser cuando crezca? Señorita madre naturaleza. Porque Miss América es una broma falsa junto con todo lo demás que vemos. Así que estoy tratando de encontrar mi camino hacia Michelle Obama para ver si ella habla con el señor Obama sobre la creación de mi puesto dentro de la Casa Blanca. Hay muchas cosas dentro de este mensaje que tal vez podrían parecer que empiezan a tener sentido y después se corta. No se entiende realmente de qué está hablando o cómo es que llega a esas conclusiones. Y es en este contexto cuando ella no se siente bien ni tampoco parece estar bien que Maitriz desaparece. Cerca de las 8 de la noche del 16 de septiembre del 2009, Maitriz estaba paseando con su auto, un Honda Civic modelo 98, sola por la costa de Malibú. Un lugar que no acostumbraba a frecuentar. Todos los miércoles, como era este día en particular, solía cenar con su abuela. Sin embargo, en esta ocasión decidió no hacerlo. Esa mañana fue a trabajar como cualquier otro día. Sin embargo, para la hora del almuerzo, algo le pasó. Decidió que no quería estar más ahí y simplemente abandonó su trabajo y se fue, sin decir a dónde. En ese momento se fue a su casa y pasó la mayor parte del día ahí. Entre las 4 y las 7 p.m., la tía de Maitriz entra a su propia casa y nota que en el suelo hay un montón de tarjetas. Estas tarjetas eran la presentación de Maitriz a la hora de bailar. Estaban ahí en el suelo sin ningún tipo de explicación, pero Maitriz no estaba con ellas. Lauren, su tía, no sabía en qué momento había pasado por su casa. Además, en el parabrisas del auto de su esposo encontró otra cosa. Una nota de parte de Maitriz ya que reconoció su letra, pero que no tenía en lo más mínimo sentido. Decía algo como esto. Yo, TM, tío Johnny, Jimmy, mujeres negras despreciadas, y se despidió con un mua al final. Nunca hubo una razón de por qué podría haber dejado esto ahí o en qué podría haber estado pensando, pero definitivamente no era algo normal. Algún tiempo después de esto y de irse a manejar por la costa, Maitriz decidió otra cosa. Es entonces cuando se detiene en un pintoresco restaurante llamado Joffrey's. Que conste, en realidad, Maitriz no iba a este lugar regularmente. Solo dijo que la trajeron las luces. Maitriz decide entrar al estacionamiento del restaurante y esperar a que el valet parking le estacione el auto. Una vez que el valet volvió para estacionar este auto, Maitriz le contestó cosas muy extrañas. Entre ellas que ella debía vengar la muerte de Michael Jackson. Según el testimonio de varias personas que estuvieron en este restaurante ese día, la actitud y acciones de Maitriz eran extrañas. Según cuentan, ella entró a este restaurante preguntando por una persona, más específicamente por una mujer con los brazos tatuados. Preguntaba como si estuviera esperándola, pero en realidad ese día ella supuestamente no tenía una cita con nadie. O al menos que se supiera. Se dice que la mujer de la cual hablaba en esa instancia era de Vanessa y que además en algún momento le dijo al del valet parking que debía tener cuidado con ella. Finalmente pidió una mesa para ella sola y se ordenó comida. En un momento de la noche, Maitriz se unió a un grupo de personas que no conocía. Y a pesar de que normalmente ella tiene una actitud encantadora, en este momento específico nada de lo que decía tenía sentido. Mencionaba cosas como que había nacido en Marte o que era la hija de la madre naturaleza. Estas personas estaban sorprendidas de que Maitriz se fuera cuando recibió su plato y volviera cuando ya lo había terminado. Es decir, se fue solamente a comer y volvió para seguir hablando de cosas que no tenían ninguna clase de contexto o que simplemente no tenían sentido. Luego de esto, Maitriz intentó irse del lugar sin pagar, pero no era como si estuviera intentando escapar, como si hubiese hecho todo esto a propósito, sino que más bien no entendía nada. No entendía lo que estaba haciendo y por lo tanto no entendía que tenía que pagar. Cuando el encargado del lugar la ve irse sin pagar, le dice que lo tiene que hacer y que le debe 90 dólares. En ese momento, Maitriz seguía en un estado fuera de sí. Seguía haciendo comentarios raros y en un momento hasta dijo que no tenía padres y que Dios le había hecho ese día dejar su trabajo. Maitriz le dice que no tenía dinero para pagarlo y entonces el encargado le pregunta si alguien podía hacerlo por ella. Entonces Maitriz se contacta con su abuela por teléfono, quien luego habla con el encargado para darle los datos de la tarjeta de crédito, lo que él termina rechazando. Él no podía aceptar los datos de la tarjeta ya que alguien tenía que firmar el recibo y otras cosas. Entonces lo que terminó pasando es que el encargado del restaurante llamó a la policía. Y acá creo que es donde viene uno de los mayores problemas porque si tal vez hubiesen dejado a Maitriz ahí, alguien la podría haber ido a buscar y todo esto podría haber sido una situación completamente distinta. Pero fue la policía hasta el restaurante para encargarse de todo y le comenzaron a hacer preguntas. Intentaron ver si estaba muy alcoholizada, el test dio negativo, así que eso definitivamente no era. Y entonces los policías inspeccionaron el auto de Maitriz. Dentro de este auto le encontraron una pequeña, pequeña cantidad de marihuana. Entonces los oficiales decían que lo mejor que podían hacer era detener a Maitriz por tenencia de estupefacientes. Buenas maneras de ayudar a la gente detenerlas por tenencia de estupefacientes. Ya se habrán dado cuenta para este momento que en realidad la salud mental de Maitriz pudo no haber sido la mejor en ese momento y esta no era la mejor forma de tratarlo. Entonces la llevan a la comisaría y la madre de Maitriz un tiempo después llama al restaurante para saber qué había pasado. De este lugar le explicaron la situación, le explicaron que se fue con la policía y entonces ella tuvo que llamar a los oficiales. Cuando logró llamar a la comisaría y que la atendieran, un oficial dentro de este lugar le dijo que su hija estaba bien y que sería liberada al día siguiente. Entonces lo que hizo su madre fue relajarse ya que estaba en un lugar seguro, quieta en ese lugar y saldría al día siguiente. Le daba suficiente tiempo para ir a buscarla así que todo estaría bien. Lo único que no quería su madre era que Maitriz estuviera fuera, sola en la calle y completamente perdida como parecía estar, que es lo que terminó pasando. Además, no podía ir a buscarla en ese momento porque tenía que cuidar de su hijo más chico. Por lo tanto, el plan de ir a buscarla por la mañana era perfecto, le quedaba muy bien. Además, pensaba que tal vez Maitriz necesitaba en ese momento quedarse ahí, encerrada, sola, sin poder moverse porque su estado mental no estaba bien. Hubiese sido mejor tal vez llevarla al hospital, pero ella pensó que tal vez estando ahí no podría pasarle nada. Luego de un par de horas detenida, la policía, contrario a lo que le habían dicho a su madre, liberaron a Maitriz cerca de la una de la mañana del 17 de septiembre. Ella no tenía identificación, ni dinero, ni celular. Todo eso se encontraba en su auto el cual había sido remolcado. Luego de salir de la comisaría, Maitriz comenzó a vagar sin rumbo y nunca más fue vista con vida. Acá cabe una aclaración y es que cuando Maitriz fue arrestada, lo que se pensó en ese momento fue que lo mejor sería llevársela para que no manejara porque en ese estado no era una buena idea. Pero bajo esa misma lógica no sería inteligente dejarla a la una de la mañana sola en la calle sin nada más que su licencia de conducir y sin llevarla a su casa, que hubiese sido tal vez lo más responsable. Aunque lo que no está muy claro es exactamente quién la liberó y si las personas que la llevaron a la estación todavía estaban ahí para poder decir sobre esto. Para más contexto, Maitriz le dijo a la policía que no había consumido nada y que además no estaba en ninguna medicación. Que tal vez justamente ese sería el problema. La Tiz, la madre de Maitriz, llevó a la comisaría a eso de las 6 de la mañana de 17 de septiembre. Y lo único que esperaba era encontrar a su hija allí como le habían dicho. Sin embargo, cuando llegó le comentaron que no, que ella ya no estaba ahí y que la habían liberado por la madrugada. Inmediatamente, la Tiz intentó llamar a todos sus amigos, familiares, a gente que la conocía para ver si había terminado en sus casas. Y no, ella no llegó a ninguna parte conocida. Nadie la había visto, nadie sabía nada, ella no tenía celular ni dinero, nada para siquiera regresar a su casa. La madre de Maitriz estaba increíblemente preocupada por la situación y decidió llamar a la policía para hacer la denuncia de la desaparición. Pero, como sucede en muchos de estos casos, le dijeron que no podían buscarla ya que a los adultos se los busca después de 24 o 48 horas. Ni siquiera que se los busca, es decir, que se puede recién hacer la denuncia. Evidentemente, la Tiz no se iba a quedar de brazos cruzados, así que organizó una búsqueda junto con su familia y junto con algunos voluntarios a la que después de poder hacer la denuncia se le unirían las investigaciones policiales. Desde el primer momento, la familia de Maitriz no estaba contenta con la actitud de la policía. No solamente porque se negaban a buscar a una persona que evidentemente no estaba bien de salud mental, más allá de la edad que tenía, deberían haberla buscado, pero además ya estaban enojados porque les habían mentido y encima habían liberado a una persona sin nada. Su familia estaba completamente segura de que lo que hicieron había sido una terrible negligencia y que lo más apropiado hubiera sido llevarla al hospital más cercano para que se ocuparan de su salud, ya que era obvio para ellos que estaba sufriendo una enfermedad mental. Maitriz fue vista a la mañana siguiente en una zona residencial de las montañas de Santa Mónica llamada Monte Nido, acá, donde están viendo ahora, cerca de la casa del reportero de noticias de televisión retirado Bill Smith, quien llamó de hecho esa mañana a la policía para informar que la había visto y que además había intentado hablar con ella. El lugar en donde se encontró el cuerpo, como pueden ver, es este de acá y trase justamente este camino porque es donde se la vio la mañana siguiente a la desaparición. Este reporte que había hecho Bill Smith era muy real. La gran pregunta entonces sería más bien cómo se tardó tanto en encontrarla. Los días y los meses pasaban y se seguía sin saber nada de Maitriz. En enero del 2010, cuatro meses después de la desaparición, se desplegó uno de los operativos de búsqueda más grandes del estado de California. Más de 300 personas involucradas en la búsqueda, helicópteros y una gran cantidad de vehículos buscaron en un área de 47 kilómetros a la redonda en Malibú. Sin embargo, esta búsqueda no dio ningún resultado. Mientras todo esto pasaba, además se corría el rumor de que habían visto a Maitriz prostituyéndose en Las Vegas durante todo ese tiempo en el cual la estaban buscando. Finalmente, el 9 de agosto del 2010, casi un año después de la desaparición, unos guardabús que descubrieron cerca de un lago en el cañón de Malibú lo que parecían restos momificados de una persona. Estos restos fueron encontrados muy cerca del límite de la búsqueda anterior, un kilómetro más de búsqueda y lo hubieran encontrado mucho más temprano. Además, este era un lugar de muy difícil acceso. Se tomaron pruebas y dos días después se reconoció que, en efecto, los restos eran de Maitriz. La ropa que había estado usando cuando desapareció se encontraba esparcida cerca. Algunos oficiales supusieron que Maitriz, que se sospechaba en ese momento era bipolar, entró al cañón, se quitó la ropa y sucumbió ante el shock anafiláctico debido a una exposición extensa a roble venenoso. Aún a día de hoy no se sabe qué pasó con Maitriz ni cómo llegó ahí ni cómo murió no se sabe nada, ya que además los restos fueron levantados sin ningún permiso, lo cual es una de las más grandes polémicas de todo este caso. En los análisis forenses no se pudo encontrar nada que permitiera saber cómo fueron las cosas, cómo pasó, nada. Pero hay algunos detalles a considerar antes de pasar a las teorías, así que vamos a hablar de ello. Como por ejemplo, que Latiz fue a la zona en la cual Maitriz habría desaparecido, donde Smith había reportado haberla visto por última vez. Lo primero que notó es que le habría costado a su hija llegar hasta ese lugar sin su auto, así que alguien debía haberla llevado. Encima hay otra cosa que no dije al principio y es que a ella no le gustaba para nada la naturaleza, odiaba a los insectos, a los animales salvajes, todo eso, así que no iría a este lugar en particular por simplemente su voluntad, a menos de que su estado mental la condujera hasta ahí. Además, los perros usados en la búsqueda rastrearon el olor de Maitriz hasta este lugar hasta que de repente se cortó, así que definitivamente esa mañana era ella y de vuelta lo raro es porque no se la encontró más rápido si se sabía dónde había desaparecido y estaba bastante cerca. Igualmente, esta es una zona difícil de acceder, así que tiene una explicación pero no una explicación de un año. También se hallaron las huellas de Maitriz cerca de este lugar, las cuales iban en un patrón que indicaba que estaba caminando hasta que de repente comenzó a correr y ahí desaparecen. El caso fue llevado con la LAPD como último recurso quienes pudieron hacer una investigación más profunda. Ellos registraron la vida de Maitriz incluyendo su diario íntimo en donde anotaba todo y donde se veía el estado de su mente en ese momento, lo cual fue una gran pista ya que un psicólogo de la LAPD dio a conocer que según lo que había visto en ese diario, la manera en la cual ella escribía y cómo se refería a ciertas cosas podría significar que Maitriz estaba sufriendo de un trastorno bipolar. Por otro lado, la policía intentó defenderse en un primer momento hablando acerca de las cámaras, de cómo no había ninguna cámara en ese lugar para probar lo que pasó esa noche, quién la dejó irse. No había cámaras en un primer momento, lo cual después se probó que era una mentira, pero además alegaban siempre que estaban siguiendo el protocolo. En un momento, unos cuantos meses después, la familia volvió a preguntar en una reunión a la policía si había cámaras y entonces el jefe de policía dijo que sí tenían y que en realidad pensó que cuando le preguntaban acerca de las cámaras estaba hablando de si había afuera. Pensó que no hablaban de las de dentro del lugar, sino de las de fuera y por eso dijo que no había cámaras durante meses. ¿Y por qué no habría cámaras en una estación de policía? No tiene sentido. Entonces, seis meses después de la desaparición de Maitriz, se le mostró a la familia las cámaras, las dichosas grabaciones de seguridad. Recordemos ahora que en ningún momento de la noche en la cual Maitriz desaparece, la policía o alguien en ese lugar puso en el reporte que ella tenía algún problema mental, no hicieron ninguna aclaración con respecto a eso. En el reporte era una persona más, alguien que estaba en todas sus capacidades. Si hubiesen hecho bien su trabajo, ese reporte tendría una nota que dijera que necesitaba atención más de cerca y que claramente no se la podía liberar sola. En las cámaras se veía a Maitriz caminando de lado a lado de manera un poco extraña, sosteniéndose además de algunas cosas mientras pasaba. Es algo que realmente no se puede determinar a simple vista si era causado por alguna enfermedad mental o si simplemente estaba nerviosa o confundida por lo que estaba pasando. Pero encima cuando la liberan y la llevan hasta la puerta aparece un comisario cuando en un principio dijeron que no había ningún comisario ahí. Entonces la pregunta era ¿Esta nueva persona tendría algo que ver con el caso? ¿Vio alguna cosa? ¿Tal vez sabe algo acerca de Maitriz? ¿La llevó a su casa? Bueno, esta persona dijo que en realidad no hizo nada que no vio cómo liberaban a Maitriz y que además obviamente no la llevó a su casa. No es algo que se pueda comprobar. Volviendo al cuerpo este mismo no tenía señales de que algún animal la hubiese encontrado pero aún así una de sus piernas estaba lejos del resto de su cuerpo aunque es muy improbable que en este tipo de áreas no haya ningún animal llevándose carne fresca. Más que nada cuando hay varios animales en este lugar en particular carroñeros dando vueltas por ahí. Al no haber señales de fuerza en su cuerpo y al no poder determinarse nada más jamás se pudo saber cuál fue la causa de su muerte. El gran detalle dentro de todo era que se encontraba desnuda. Entonces la primera teoría oficial del caso es que por arte de magia llegó a este lugar tal vez acompañada hasta cierto punto de una persona que por alguna razón quería ver el cañón quería estar cerca del agua y una vez ahí se metió al bosque y fue atacada por animales pero en lugar de comérsela le sacaron la ropa que encima Maitriz tenía puestos zapatos y un cinturón que no serían nada fácil de sacar y dejar a un costado tan tranquilamente. Pero esta fue la teoría que se dio de parte de la policía desde un primer momento. Entonces la familia como no estaba dispuesta a aceptar algo tan ridículo contrató a una persona llamada Kliakoff quien es una experta forense. Ella determinó que la escena había sido tratada de manera muy poco profesional y que encima animales nunca podrían haber hecho esto al cuerpo de Maitriz. Además y un pequeño detalle muy importante es que su ropa no mostraba signos de haber estado ahí durante casi un año. Y recordemos lo que les dije al principio Maitriz fue vista al día siguiente en este lugar desapareció y unas horas más tarde estaba ahí. Entonces si hubiese pasado esto si ella se hubiese quitado la ropa o unos animales la hubiesen atacado entonces habría estado ahí durante un año. Su ropa no mostraba eso su cuerpo tampoco. El capitán David Smith encargado del caso dijo cuando comenzamos a retirar algunos de estos restos todo el esqueleto salió del suelo. El cráneo todavía estaba unido a los restos esqueléticos cosa que según Koff no podría haber sido posible ya que había partes de su cuello que no se habían recuperado. Por lo tanto su cabeza no pudo haber salido con firmeza junto con el resto del esqueleto. Pero claro no había nadie más para comprobar lo que se hizo mientras estaban sacando los restos. Por todo esto el capitán Smith dijo si los animales no le quitaron la ropa entonces tuvo que haber sido el agua. Hizo una reunión en octubre del 2010 para decir que la corriente era responsable de quitarle la ropa y tal vez matarla. En ese escenario el agua habría tenido que elevarse hasta donde estaba ella hasta la parte superior del lecho del arroyo y empujar el cuerpo en la dirección opuesta a la corriente para depositarlo donde se lo encontró. Además sacándole entonces la ropa y dejándola a un costado. No hay realmente una explicación de por qué querían seguir esta narrativa ya que no tenía ninguna clase de sentido además podrían haber dicho que ella fue la que se quitó la ropa no había necesidad de hacer que el río fuese causante de todo esto lo único que tenían que hacer era decir que era un homicidio y buscar al responsable ¿por qué no lo hicieron? No se sabe. La otra teoría la que no es la oficial es que alguien ya sea un policía ya sea una persona desconocida una persona conocida de Maitriz quien haya sido la haya llevado hasta ese lugar ella en un momento empezó a correr esta persona la atrapó la llevó más adentro a donde se la encontró y en algún punto la mató pero claro se la vio ahí a la mañana y después durante un año no se la encontró no presentaba signos de que hubiese estado ahí durante todo ese tiempo entonces lo que pudo haber pasado es que esta persona la hubiese enterrado en algún otro lugar y que tal vez en ese momento el lugar hubiese sido sospechoso peligroso para el culpable o lo que fuera y lo dejó oportunamente poco antes de que fuese descubierto en esta zona eso explicaría por qué ningún animal se la comió explicaría por qué su ropa no mostraba esos signos de pasar mucho tiempo en ese tipo de naturaleza pero no explicaría exactamente quién lo hizo también habría que mencionar la teoría de que los policías están envueltos en todo esto pudo haber pasado tal vez uno de ellos se la llevó quién sabe exactamente qué le hizo y lo están encubriendo puede ser el tema es que no hay nada que podamos decir para probar esto para ejemplificar no hay nada lo que podemos mencionar es el pésimo trabajo que se hizo a la hora de recolectar los restos y el pésimo trabajo de investigación que se hizo después ya que por ejemplo había evidencia que fue colocada en bolsas todas juntas sin ningún tipo de protección contaminando toda la evidencia o que por ejemplo no se hayan considerado cosas como un aro que se encontró en el pelo de Maitriz que no era de ella simplemente fue dejado de costado no se investigó de quién era este aro ni de dónde provenía tal vez se trate solamente de encubrir que fueron completamente negligentes tal vez no quieren que la gente se entere de qué tan mal la trataron pero también puede ser que estén encubriendo a alguien en particular alguien que se la llevó tal vez un policía así decidió llevarla a su casa y terminó no haciendo eso en conclusión las teorías con respecto a este caso son varias dado el estado mental en el cual se encontraba cualquier persona pudo haberle hecho algo sumado a que la policía actuó tan mal puede ser fácil que esto pase la familia de Maitriz especialmente su padre cree que la policía tuvo una gran parte de la responsabilidad en este caso más allá de si uno de ellos fue o no el culpable de su muerte por su parte los policías en cuestión dijeron que actuaron bajo el protocolo que simplemente lo siguieron y que además la liberaron cuando estaba en un estado mental estable entonces no hay mucho más que decir ustedes pueden sacar sus propias conclusiones con respecto a lo que pasó díganmelo abajo en los comentarios si así quieren voy a estar leyéndolos pero bueno hasta acá llegamos así que acá están mis patreons y los miembros del canal gracias por apoyarme a través de esos medios y sin nada más que decir acá hay un video nuevo acá hay un video recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video adiós gracias